Ya tuve que ir obligado a misa, ya toquen el piano para... Bueno, lo decíamos antes de la pausa, que vamos... Estamos con el clan Gustavo, que el 7 de junio... Viernes 7 de junio... Y 14 en MUVI. El 7 y el 14, dos funciones. Dos funciones en MUVI. 21 a 30 horas. Sí señor, entradas en MUVI.com.au y se meten ya en la computadora o en boletería. Vos sabés que te vamos a dejar el teatro calentito, calentito. Y nosotros con Perfecto Desconocido nos quedan dos funciones. Un éxito. Es este viernes y el otro. Y qué elenco tiene Perfecto Desconocido. Es una gran obra y después te voy a ver. No, te voy a ir a ver. Yo te voy a ir a ver. No, te pasé el chivo en la radio. Ah, eso me encanta. Sí, escuchá. Mañana estoy en el Club Costa Azul de Canelones. Ah, pa. También con este estreno, en la Galleta de la Fortuna, en el Club de Costa Azul. Así que vayan reservando ahí mañana. Qué tremendo. Qué tremendo club nos dice nuestro director. Y cómo se come en ese restaurante. ¿Ya? Sí, sí. ¿Sos de buen comer? Soy de muy buen comer. Sí, yo lo sé, porque yo te cociné. Sí, tú me cocinaste y me cocinaste muy bien. Bueno, y ahora te voy a cocinar también. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yo estoy amasando. Mentiroso, mentiroso. ¿Son mentirosos o sos de decir la verdad? No, soy de decir la verdad. Sí. Cada uno tiene su punto de vista. Cada uno tiene su verdad. Ah, muy bueno eso. Bueno, ¿querés que empiece yo tirando los dos o empiezas vos? Dale, tiro yo. ¿Tirás vos? Sí. Dale. Mirame a los ojos y decime qué tenés. Ocho. ¿Cómo vas a tener ocho, no? Hay un dado que no te... O sea, si sumás uno y sumás el otro, no te da ocho. No, me da así. ¿Estás seguro? Bueno, decime qué tenés en un dado, en uno de los dos. Sí, bueno. ¿Qué? Cuatro. En uno tenés un cuatro. No le digas más nada. ¿Y en el otro? No le digas. Ella me dice, tengo una asistente personal. Sí. No, porque a ella le encanta que yo. ¿Sabés qué? ¿Vos ya tomaste esto? Sí, ya me he tomado varios libros. Por eso, por eso. Pero como vos no lo probaste, lo vas a tener que probar ahora. No tenés ocho. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí, sí, muy seguro. ¿Dónde lo muestro acá? No tenías ocho. No tenías ocho. Bien dijiste cuando dijiste que cada uno tiene su verdad. Qué mal esto. ¿Qué tenía esto? ¿Kriptonita? Este es Kriptonita, sí. Si sos Superman. No, pero me dijiste que no era Superman. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo lo bueno es que la voz no te la toca, la voz. Es jugo de limón, es jugo de limón. Quedate tranquilo. Bueno, ahí voy yo. Vení a perder acá. No, no, no. Una vez también jugué con Figueredo y perdí con una cosa de Rosario Martínez. Me quiero matar. No, no se puede creer. Es la tumba de los KRA. No, no, tranquilo, tranquilo, KRA, tranquilo. La tumba de los KRA. Yo ya tiré, yo ya tiré mis dados y mis dados me dicen que tengo tres. Tengo doce. No, te creo, te creo. Te creo porque confío en el ser humano, confío en... Confío en... Confío en el alma porque jamás le harías esto a un amigo. O sea, que vos decís que yo te estoy diciendo la verdad. Miráme a los ojos. ¿Puedes bajar ese vasito? Perdoname, sí, sí, tenía que... Perdón producción. Ahí está. No, te creo. ¿En serio? Te creo. Mirá, mirá. Callate la boca, Mariana. Jamás. Jamás. Es Seor. Jamás te mentiría. Seor. Es Seor. Te mentiría. Casa. Casa. ¿Y vas vos? Ah, Dios Tolol. Es rico. Qué rico. Después del café con leche que me tomé. Gasta, tomarte un jugo de limón. Nueve. ¿Otra vez? Ah, pero te disfrazaste de mentiroso. ¿Mentiroso o mentiroso era? No, era una película. Es una película de Jim Carrey. De Jim Carrey. Jim Carrey. Bueno. En este caso, como yo te dije la verdad, vos dijiste, no, Coco, vivimos juntos una época, ¿eh? Me cocinaba, me cuidaba. Vos me cuidabas a mí también. Dicen, no le puedo estar mintiendo dos veces seguidas. Bueno. Así que me estás diciendo la verdad en este momento. Me estás diciendo la verdad. Mostrame, 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 mostrame. Era. Entrenamiento. Sí. ¡Vamos todavía! Dos a uno. Parate. Dos a uno. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo bueno que me entra la nariz en los vasitos de esto. ¿Sabés? Yo no tomo champán. No puedo tomar champán. Bueno, voy. Porque no me... Voy, 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 voy. Ah. Seis. No, creo que me estás mintiendo. Creo que me estás mintiendo. Pero tampoco me gusta que te rías. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué lindo! ¿Lo podés incorporar a este juego dentro del espectáculo alguna vez? ¿Subís a alguien? Y tiene que ver con la fortuna. No, me estás mintiendo. ¿Te estoy mintiendo? Ay, pero me quiero tomar. Me quiero tomar. ¡Ay, está la disyutiva! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Está la disyutiva! Bueno, está bien. Me estás mintiendo. ¿Te estoy mintiendo? Ah, sí, me estás mintiendo. A la sur se arranca en Radio Cero. Ay, la pena será posible. ¿Qué querés que te diga? Puedo empatar todavía, ¿no? Puedo empatar. Una más. Una más y no jodemos más, como dice el dicho. Ah, pará. ¿Esto vale? Sí, vale. Vale todo lo que vos quieras. Eh, eh... Dos. Vos sabés que dudaste cuando me dijiste dos, ¿no? No. Me dijiste... Una vez me dijiste la verdad y la otra vez me estás mintiendo. Me estás mintiendo, Gustavo. ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Muy seguro que me estás mintiendo. ¡Dos! Sí, señora. Sí, señor. El último. Te tomaste el último. Pero pará. La FIFA cambió la regla. La FIFA cambió la regla, digo, no sé. Quería ver si estabas atento. La última, con la chance de empatar. Con la chance de empatar. No, no, ¿cómo vamos? Vamos dos a dos. No, 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 tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Tenés tres vasitos ahí abajo. Voy marchando. Lo bien que me viene. Ya tiré, ya tiré. Ya tiré porque estoy medio... Siete. Ya tiré. No, es verdad. Siete es verdad. ¿Estás seguro? Sí. Siete es verdad. ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, está! Pedí la chance, eh. ¿Cómo salimos? Pedí la chance. Siete. ¿Sabés por qué tiré siete? Porque el siete de junio. Faltan dos semanas y un día. Por eso tiro siete yo. El gran Gustavo va a estar presentando su espectáculo. El siete y el catorce, eh. Así que, bueno, salute. Salute. Salud. A tu salud. Gracias. Los espero. El humor salvará al mundo. El humor salvará al mundo. El gran Gustavo con nosotros. Me voy con el móvil. Oh, Cami, vamos contigo. Hola, chicos. Bueno, el móvil...